¿Les gustan mis lentes nuevos? Tiene nombre, este nombre y apellido son Prada Son de lesbiana Video con Lichi, bueno, hoy viene Lichi a casa La verdad que hice un video con Lichi Yo a Lichi aparte lo conozco hace bastante porque Apareció en varios videos míos que yo Publiqué la ubicación y él apareció Es un capo y tengo ganas De impulsar a la nueva generación Fitness de Argentina, loco Que los que arrancan a hacer contenido fitness en Argentina Yo darles una mano Y la verdad que a la gente piola Como Lichi, darle una buena mano Que crezcan, ¿no? Ayudarlos a crecer Ayudarlos, tengo ganas de formar Un movimiento fitness en Argentina fuerte Pero lamentablemente lo que estaban antes eran Re motólicos y por suerte aparecieron pibes Mucho más piolas, mucho más divertidos Que son más auténticos Así que la verdad que estoy contento, estoy contento con eso también Y también los quiero motivar a ustedes a que hagan cosas piolas También, a que sean auténticos A que sean ustedes, anímense a ser Agus Kiro, Agus Kiro lo conozco Me han salido varios clips de él, muy capo Yo lo conocí cuando estaba grabando un día Y le dije, amigo, venís muy bien Le dije, venís muy bien, seguíle metiendo Porque está haciendo algo auténtico Está haciendo él, y me copa Imitalo al mío PDUni Bueno, los que no saben Yo vivo en el mismo edificio Que Unicornio Y que Santurus Así que vamos a hacer contenido juntitos Vamos a hacer contenido juntitos Y del Momo también Yo no les voy a mentir Estas gafas no son mías O sea, no las compré Me las regaló Santutu Porque yo estas gafas las vengo buscándose un montón Fui a España Literalmente comprarme estas gafas Porque literalmente son iguales que las que tengo yo Cuando contaba anécdotas Pero otro level Son otro level Cuando vi que las tenía Santutu Dije, no, no Tipo, le dije, te las compro Digi-evolucionaron Exactamente Pero no, me las regaló ¿Qué pasó con la casa antigua? Bueno, buena pregunta Mi departamento anterior Yo lo alquilé por dos años Y me fui antes del primer año Entonces la casa está ahí Es mía Tipo, alquilé este departamento por un año Y el otro lo alquilé por dos años Y ni siquiera pasó un año Es decir, me encanta derrachar guita a lo loco ¿No? Le dije a Franquillo que vaya La verdad que, bueno Ustedes saben que Franquillo Está por pelear una pelea No sé si saben Va para pelear una pelea ahí En Rosario Le dije, amigo Dejá de pilotar en Rosario Porque literalmente Está entrenando como Lorto Está entrenando como Lorto Le dije, amigo Venite a mi departamento de Belgrano Ahí tenés todo Obviamente yo me llevé todo Pero bueno Hay una cama Hay una ladera Andate ahí Llévate a tu novia Porque el hijo de puta me dice No puedo Es el aniversario Toca el otro Traete la Traete a tu novia ¿Entendés? Traete a tu novia Y nada Así vamos a entrenar juntos Hacemos cosas juntos Franquillo tiene que vivir en Buenos Aires, amigo Franquillo está trolleando Viviendo en Rosario ¿Ustedes qué piensan, amigo? Para mí está trolleando Acá tiene muchísimas más oportunidades Para laburo Para crecer Pero bueno Lo respetamos en sus decisiones de mierda Hoy entrené Hoy entrené Estoy haciendo todos los días doble turno Hay días que hago triple turno Dejé el gimnasio Como saben Dejé el gimnasio hace 6 semanas Pero estoy bastante bien, eh Para no ir al gimnasio hace 6 semanas Tipo, no toco una mancuerna hace 6 semanas, amigo Bastante bien, eh Estoy en 81 Bajé de 88 a 81 bajé Y no voy al gimnasio hace 6 semanitas ¡No! ¡Oh, fura verga! La cuñarla te dan Estás estético, fachero Claro, porque Ustedes no conocieron a Tomás Massa Atlético Que fue guardavida No lo conocieron Porque ese Tomás Massa No apareció en las redes Nada, yo no les voy a mentir Me engancé un poquito del gimnasio Porque no quiero estar más grande Estaba muy tosco Subía las escaleras y me agitaba Entonces dije, bueno Voy a dejar el gimnasio Y vamos a hacer otra cosa Y tengo ganas de hacer un entrenamiento híbrido Combinar tanto el gimnasio Porque el gimnasio no lo voy a dejar Ahora lo dejé Porque quería sacarme todas esas tosqués Y la masa muscular Pero, gimnasio Hice una teleta, ¿entendés? Quiero juntar las dos Juntar las dos y hacer algo nuevo Algo nuevo Ya el gimnasio a mí Ya me hinchó las bolas Entreno de 2016 Literalmente Entreno de 2016 No quiero crecer más Ya llegué a mi punto límite Que yo quería Y la verdad que ir Mantenerme así Que esto, que lo otro Ya me estaba aburriendo Lo tenía mucho en la cabeza Y yo decía Oh, loco Si lo dejo Capaz me deja de mirar la gente Porque es algo nuevo Capaz no le copa Capaz que a la gente Les gusta solamente el gimnasio Pero dije Ya está Me chupa bien la pija Yo voy a hacer las cosas Que a mí me apasiona Ya el gim No me apasiona más Voy a hacer algo nuevo Algo diferente Y además El continuo va a ser O sea, va a ser Fitness Pero diferente Y hay un gran abanico De posibilidades Más Para hacer más contenido Tengo ganas de hacer No sé Vídeo jugando a la pelota O sea Deporte Atleta Hacer cosas piolas ¿Entendés? O sea, se abre un abanico De posibilidades interesantes Y tengo ganas de hacer cosas Híbridas Híbridas No estoy diciendo Que quiero hacer una No creo que se malinterprete Mi mensaje Me encanta el gimnasio Pero a mí ya me hinchó Las polainas Ya estoy cansada De hacer 3 de 10 Estoy cansada De hacer 3 de 10 Y que me diga musculito De leche, boludo ¿De qué te sirve Tener masa muscular Si después No ganas una pulsión De brazo O no se ve ni pegar Una piña, boludo O subís una escalera Y te cansa Estoy cansado, boludo Pero ojo No critico a la gente De ir al gimnasio A mí en su momento Me gustó Hoy en día Quiero hacer algo diferente Quiero hacer algo más híbrido Yo al gimnasio Lo que estoy haciendo Hoy en día Que estoy haciendo más Tipo Estoy entrenando 2 veces Por semana Pero es fuerza Tipo estoy haciendo fuerza Tipo 4 series De no sé 3 de 2 3, 4 ¿Entendés? Quiero combinar la fuerza Con la velocidad Con la agilidad Quiero hacer un atleta híbrido Nazi Tengo ganas de correr Una maratón Te van a hacer cosas diferentes Boludo Estoy mucho más fachero Dejar el gimnasio Y dejar de tener la obligación Escuchen esto Porque esto es fuertísimo Esto es durísimo Porque es algo que me Me tinía las pelotas Por el piso Me olvidé lo que iba a decir Lo que más me gustó De dejar el gimnasio Es No tener la obligación De meter 5 6 comidas Comerte la galletita de arroz Por el orto Ya me hinché la pelota De comerme la galletita de arroz Ahora literalmente Estoy haciendo Doble Triple turno Todo lo día Estoy haciendo cardio Estoy haciendo un montón de cosas Que literalmente Me como una Big Mac Y bajo de peso ¿Entendés? Estoy haciendo una dieta flexible Tipo Volví A hacer el Tommy de antes ¿Viste? El 2020 2021 2022 Que se comía Uno plato de Don Vicente Y bajaba de peso Volví a la dieta flexible Hoy me comí Tres barritas de vlog Y me fui a entrenar Yo que estuve mucho tiempo En el gimnasio Y me lo tomé muy en serio Hay muchas cosas Que no comparto Como por ejemplo Esa obsesión Por estar cada vez más grande Y O sea Banco si competís Y toda la bola ¿No? No banco Cuando vos estás gigante Y decís No estoy bien todavía Esa vigorexia No está piola ¿Entendés? Y no está para que se lo tomen a risa Porque hay mucha gente Que tiene vigorexia Y se lo toma a risa No está piola amigo ¿Te pareces al Tommy de 2022 De la cara? No Yo quiero parecerme A este Tommy Miren Acá está Ultra fachero El corte que me clava Acá me clava Una zeta amigo En la cabeza Amigo acá estaba Muy fachero Acá pesa 78 kilos Me veía gigante Pero estaba flaco En realidad A ver No tengo vigorexia No soy un m**** Estaba gigante Pero acá peso 78 kilos A comparación Esto Que peso 83 Hay una diferencia Acá estoy mucho más lleno Otras cosas Ahí El otro estaba flaco Por así decirlo Yo Tommy Y subir y bajar a cada rato No perjudicial para tu cuerpo Y perjudicial en realidad Es levantarte Y fumarte Tres puchos Tomarte una latita de coca Con azúcar Eso es más perjudicial Que comer Entrenar Hacer una etapa de volumen Una etapa de definición Yo creo que Si lo ponemos en una balanza Que es más sano Y que es menos sano Ahí lo podés equilibrar Si no podemos pensar amigo Hay cosas que uno hace Y no son sanas Se me olía re filósofo No el pelo blanco no El pelo blanco no vuelve No 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 El pelo blanco gente El pelo blanco me endemonia Vieron Spiderman Cuando viene el simbionte Y se transforma en Spiderman Black El pelo blanco No sé amigos Como un simbionte Que se me mete en mi cabeza Y me endemonio Y me vuelvo loco Y hago un montón de cosas De las cuales después me arrepiento amigo No vuelve El pelo morochito Me mantiene en el orden ¿Entendés? Y también te van a adoptar un gatito Se viene el gatito Tengo muchas ganas De que tener un gatito Adoptarlo Pronto se viene el gatito Y le vamos a poner nombres juntes Un gato de 20 años No basta de los gatos Las mujeres Lo único que te van a hacer Te van a exprimir al máximo Te van a romper la psiquis Te van a vaciar la billetera Te van a separar de tus amigos De tu familia Basta Igual hay una realidad Lo dije muchas veces Lo dije muchas veces Y tengan cuidado Con quien tiene sexo Porque la energía sexual existe El sexo casual Sobrevaloradísimo Tipo Al principio está piola Pero después amigo Literalmente una paja Tiene una persona que no conocés Que no tenés ganas de conocer Horrible Yo literalmente prefiero Hacerme la paja Amigo Antes que tener sexo casual Prefiero literalmente Pajearme Que tener sexo casual Literal más a mejor Una pajita rica Amigo La paja es lo mejor que hay Yo estuve también en esas En la que sos Vive Con tus amigos Estás todo el tiempo de Che la quiero poner Vaya muy becha a ponerla Tipo Eso no lo hagan amigo No lo hagan Es al pedo Es al pedo No sos más hombre O no sos más capo Por cogerte más minas Sos más capo Por ser auténtico Loco Ya Pero se pegó Una ETS O que pasa Que pasa mano gente Le quiero decir la verdad No No se dice ni en chiste Porque me muero Posta me muero Literal Esto para mi Es una caricia al alma Mirá Amigo Mirá ese fondo O sea Este video tiene todo lo malo La pared sin revocar El póster de Violeta El póster de Monster High Mi cara Mi pelo Yo veo esto Y me emociono Porque mirá donde estoy ahora ¿Entendés? Y todo esto literalmente Por hacer lo que me gustaba No es el típico cliché Motivacional Esto que lo otro Si no lo estoy haciendo De la posta Mirá donde mi joda estaba Amigo Literal Estaba acá Y acá nadie daba dos pesos por mí Pero nadie va a dar dos pesos por vos Hasta que ganás Cuando ganás Ahí todo Como lo hiciste La fotito Esto que lo otro Pero al principio nadie va a creer en vos Seguí a tu corazón No escuches a nadie No Sos un capo Toma masa ¿Cómo no te vas a ganar el corazón de la gente? Si sos su capo Uy Está lloviendo La puta que me parió Brudo ¿Qué onda tribunal es? ¿Cómo? Ni le andaba a la cámara Se le traba todo Lo sube Seguí en Instagram Obviamente este tipo Se va a comer el mundo Si el tipo cuando prendió la cámara Ya sabía dónde iba a llegar A mí no este tipo Es un capo Que también aplicaba la de Peter Parker Ese Tommy Y este Tommy No, este Tommy no tenía sexo Vos lo ves y decís No sabés qué es el clitor No es que no sabés dónde está No sabés qué es Y no sabés qué es la de Peter Parker Es de Tommy Yo siempre digo lo mismo Yo cuando estoy en esta posición Donde estoy ahora Digo El Tommy de 2016 2018 2020 ¿Miraría este Tommy? A lo que soy ahora Sí Lo miraría Entonces estoy yendo bien Si yo hago el contenido Hago las cosas Que yo de pibe Hubiese mirado Voy por un buen camino Entonces Yo creo que este Tommy Que soy ahora Le vendría muy bien A este Tommy 2020 Tipo Lo veo de depresión Ansiedad Los consejos sexuales Le vendría súper bien amigo Tipo Literalmente le vendría súper bien Son Yo hago Yo hago contenido Que a mí me encantaría A mí me hubiese encantado Verlo Para ayudarme ¿Entendés? Para Para aprender No solamente sobre consejos sexuales Sino sobre ansiedad Depresión Que no estoy solo Entretenerme Yo hago ese contenido Para el Tommy Que no lo vio en 2018 Que lo necesitó Pero no lo vio Ese Tommy Debutaba con la boliviana Dios mío Soy Team Sangre Cheque Teto Pero Grande Soy Team Sangre Cheque Teto